Siempre que veáis serrín, serrín como veis aquí, en la base de una datilera, actuar pronto, si no actuáis pronto, aquí está la prueba, si no actuáis pronto, el ticudo se pasará por la base hacia la madre, lo que hará será entrar por la base hacia la madre y comérsela toda desde abajo, lo cual supone un peligro, por ejemplo en una comunidad como esta, que una palmera así de 3-4 metros de tronco puede caerse, es la realidad, ya no ha ocurrido algún caso que otro, entonces, se le hace un poco de cirugía, con las herramientas que tengáis más a mano, y se le echa insecticida.